40 días duró el diluvio. 40 años duró el éxodo. Jesús fue tentado después de 40 días de ayuno. Después de su crucifixión, Cristo se le apareció a sus discípulos durante 40 días. 40 días son los que recomiendan a la mujer reposar después de haber dado a luz. La cuarentena a la que manda el gobierno puede o no ser literal de 40 días, pero el número 40 específicamente en la Biblia llama mucho la atención. Un grupo de teólogos piensa que el número 40 representa cambio. Es el tiempo de preparación de una persona o pueblo para dar un cambio fundamental. Algo va a pasar después de esos 40 días. Por ejemplo, los ríos están limpiando, la vegetación está creciendo, los aires se están limpiando. Por causa de menos contaminación, menos robos, menos asesinatos, la tierra está en descanso. Por primera vez en muchos años. En la Biblia, cada vez que aparece el número 40 hay un cambio. Así que si nos mandan a cuarentena, disfrútalo con los tuyos y vuelve al altar familiar juntos. Será de mucha bendición y verán los cambios que Dios puede obrar en ti y en tu hogar. Otra cosa curiosa, si le sumamos que estamos en el año 2020, que es igual a 20 más 20 igual a 40, que sea lo que Dios quiera. Oremos, alabemos, meditemos y amemos con la esperanza puesta en quien todo lo puede. El Rey de Reyes y Señor de Señor. Cuarenta días para la liberación espiritual de nuestra nación. Lo mejor está por llegar. Gracias. Gracias. Gracias.